Saludos y bienvenidos. No se van a creer lo que les vamos a contar. Esta semana un aparatoso suceso obligó a cancelar una veintena de operaciones en un quirófano. Afortunadamente está todo a salvo y están todos los pacientes a salvo. Hoy también estamos para ellas. Ni un paso atrás es el eslogan que este año se ha elegido para la igualdad entre hombres y mujeres. Además veremos el futuro que le espera al turismo alemán en Canarias. Comienza así el informativo semanal de BPS Televisión. En estos días se celebra en Berlín la Feria Internacional del Turismo. Las principales aerolíneas y operadores turísticos alemanes afirman que Canarias se mantiene como uno de sus destinos prioritarios. Sin embargo las cifras han bajado y las perspectivas se han visto truncadas por el descenso de las contrataciones del 5% así como la conectividad con Alemania para el próximo verano. Eso sí, ha aumentado extraordinariamente el turismo español. El consejero de turismo de Canarias, Isaac Castellano, ha hecho estas consideraciones tras reunirse con el tour operador Tomás Cook y la compañía aérea Cóndor, entre otros agentes. Castellano recalca que más del 40% de la población alemana ha estado ya en Canarias y que las islas van a seguir siendo un destino líder en vacaciones. De hecho la aerolínea Cóndor va a aumentar dicen su programación de vuelos regulares con Canarias, desde algunas ciudades como Hamburgo y Hanover, entre otras. La asamblea del Partido Socialista de Santa Cruz de la Palma ha elegido a Elías Castro Feliciano como candidato a la alcaldía para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. El nuevo cabeza de cartel será el sustituto de Sergio Matos. Aún se desconoce su programa electoral. Aparatoso susto que se llevaron los pacientes y los cirujanos en los quirófanos del Hospital General de la Palma. Más de una veintena de operaciones quirúrgicas repartidas entre las cinco salas tuvieron que ser canceladas entre el pasado martes y miércoles por la aparición de una plaga de moscardas azules como esta que ven en pantalla. El servicio de operaciones ha sido restablecido rápidamente. Para evitar nuevas plagas han colocado por todo el complejo hospitalario trampas de vigilancia. Todo apunta a que había un lagarto muerto en el falso techo de los quirófanos. Cambiamos de asunto. La Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de la Palma está en estos días difundiendo un vídeo viral con motivo del Día Internacional de la Mujer. Aquí se muestra la evolución de los derechos hasta el voto de la mujer, así como toda una trayectoria y lucha de las mujeres bajo una visión local y nacional, con la intención de que la sociedad se sienta reflejada y pueda captar el mensaje de lucha positivo para este 2019, que se denomina Ni un paso atrás. Y hablando de la igualdad, manifestación la que se vivió ayer por las calles de Santa Cruz de la Palma. Cerca de mil personas se congregaron con motivo de la huelga feminista del 8 de marzo. Durante el recorrido de la calle Real sonaban cánticos reivindicativos, por ejemplo, en contra de la brecha salarial o que los casos no son aislados y se llaman patriarcado. El acto concluyó en la Plaza de España de la capital con la lectura de un manifiesto. Y a continuación, también en Santa Cruz de la Palma, tuvo lugar el entierro de la sardina del Carnaval de las 80. La carroza de Don Carnal, el reparto de sardinas asadas y vino, así como otra carroza para los transformistas invitados, hicieron de sí un recorrido entretenido que embatió las cuatro esquinas y toda la calle Real hasta llegar a la pérgola. Desde allí camino hasta la playa para despedir las carnes tolendas por todo lo alto hasta el año que viene. Les informamos como último apunte que ya pueden solicitar el voto por correo para las elecciones generales del próximo 28 de abril. Todo esto pasa tras haberse publicado el Real Decreto, teniendo de plazo hasta 10 días antes de la votación. Así terminamos de momento esta semana con la información. Tienen más información actualizada en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y la página web de pstelevisión.blogspot.com. Nosotros regresamos la semana que viene. Gracias por estar ahí y adiós.